Música De la Casa de la Cultura del Estado, del Instituto del Artesano y del Ayuntamiento de Malabatío declarar inaugurada la segunda exposición artesanal gastronómica recordando nuestros orígenes. Gracias, siendo las 12.45 del día 15 de julio del año 2017 y sobre todo con mi mejor deseo de que sea un éxito para todos. Enhorabuena. Muchas gracias. Música 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 Música